hola chicas bienvenidas nuevamente al canal les saluda lure el día de hoy les traigo por aquí estas pequeñas ofertas que pueden hacer en la tienda de walmart son ofertas bien facilitas de hacer y ni siquiera necesitan cupones pueden obtener productos completamente gratis y algunos otros nos están quedando económicos también aquí antes de hacer estas ofertas traten de checar lo que es su aplicación de ibota ya que vamos a estar haciendo reembolsos con esa aplicación para que estos productos nos estén quedando económicos o completamente gratis y recuerden que si ustedes tienen cupones manufactureros que estén calificando para cada uno de estos productos ustedes los pueden utilizar para que estas ofertas les queden mucho mejor si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos ahora sí vamos a comenzar el primer producto que nos está quedando completamente gratis es este de airwik que es el aparatito que se conecta a la luz para poner lo que son los aromatizantes estos nos están quedando completamente gratis después de un reembolso que tenemos en aplicación de ibota ese reembolso es de cuatro dólares en la compra de uno tiene límite de tres veces por cuenta si ustedes desean pueden comprar uno dos o también pueden comprar la cantidad de tres dólares estos tienen un precio regular en la tienda de walmart de tres dólares con 97 centavos si ustedes quieren comprar solamente uno van a pagar 3 97 pero van a estar recibiendo cuatro dólares por parte de ibota al momento de que ustedes suban lo que es su recibo dejándolo completamente gratis y con la pequeña ganancia de tres centavos pero pues si quieren aprovechar al máximo lo que es el reembolso de la aplicación de ibota pueden comprar la cantidad de 3 a 3 97 cada uno se les hace un total de 11 dólares con 91 centavos eso es lo que ustedes van a estar pagando pero van a estar recibiendo 12 dólares por parte de ibota cuatro por cada uno dejando los tres productos completamente gratis y con la pequeña ganancia de 9 centavos si ustedes tienen cupón manufacturero recuerden que lo pueden incluir para que les quede mucho mejor esta oferta con más ganancia y pues recuerden que las ofertas de walmart estos precios son fijos todo el tiempo están entonces ya solamente es cuestión de que verifiquen lo que es su aplicación de ibota antes de hacer estas ofertas también lo que son estos paquetitos de aromatizantes de airwick que es el doble esos nos están quedando económicos no nos están quedando gratis pero pues a buen precio este es el paquete doble en walmart tiene un precio regular de cinco dólares con 98 centavos para ellos tenemos un reembolso en la aplicación de ibota ese reembolso es de cuatro dólares en la compra de uno tiene límite de tres veces por cuenta aquí si desean pueden comprar uno se les hace un total de cinco dólares con 98 centavos van a subir su recibo a lo que es la aplicación de ibota y bota les va a estar regresando cuatro dólares dejándolo por un dólar con 98 centavos que el precio no está nada mal ya que pues es el paquete doble y pues aquí les menciono nuevamente que si ustedes tienen cupón manufacturero lo pueden incluir para que esta oferta les quede mucho mejor o traten de checar también antes de hacer la oferta lo que es la aplicación de cupones.com ya que pues muy continuamente nos ponen reembolsos para lo que son los productos de airwick otro producto que nos está quedando completamente gratis es este paquetito de sopa este de aquí tiene un precio regular en walmart de un dólar con 98 centavos para ellos tenemos un reembolso en la aplicación de ibota ese reembolso lo está dejando completamente gratis la aplicación de ibota nos está regresando dos dólares en la compra de uno el reembolso tiene límite de una vez por cuenta aquí si desean pueden comprar uno van a pagar un dólar con 98 centavos pero la aplicación de ibota les va a estar regresando la cantidad de dos dólares dejándolo completamente gratis y con la pequeña ganancia de dos centavos entonces aquí tenemos otro producto que nos queda gratis también lo que nos está quedando económico en walmart son estos paquetes de jugos de caprizón este es el paquete que trae la cantidad de 10 unidades estos tienen un precio regular en walmart de dos dólares con 98 centavos cada uno y para ellos tenemos un reembolso en la aplicación de ibota el reembolso es de un dólar con 25 centavos en la compra de uno tiene límite de cinco veces por cuenta más aparte tenemos lo que es un bono ese bono nos dice que si compramos la cantidad de tres vamos a estar recibiendo un dólar adicional aquí si ustedes desean pueden comprar solamente uno van a pagar 2.98 en la tienda van a subir su recibo con la aplicación de ibota ibota les va a estar regresando un dólar con 25 centavos dejando este paquete de jugos por un dólar con 73 centavos pero pues la oferta nos queda mucho mejor si compramos la cantidad de tres paquetes para estar también aprovechando lo que es el bono que nos está dando la aplicación de ibota al comprar la cantidad de tres si compran la cantidad de tres se les hace un total de 8 dólares con 94 centavos eso es lo que ustedes van a estar pagando en la tienda van a subir su recibo con la aplicación de ibota la aplicación de ibota les va a estar regresando tres dólares con 75 centavos por el reembolso que tiene más aparte les va a estar regresando la cantidad de un dólar por el cantidad de tres después del reembolso y del bono estos tres paquetes de jugos nos quedan por cuatro dólares con 19 centavos si lo dividen entre los tres nos queda cada paquete por un dólar con 39 centavos que el precio está súper bueno ya que pues nos estamos trayendo lo que es el paquete que trae la cantidad de 10 si ustedes todavía no usan esta aplicación de ibota yo por aquí les voy a estar dejando lo que es mi código de referencia para si desean utilizarlo se los agradecería muchísimo ojalá pues puedan aprovechar alguna de estas ofertas y se dan una vueltita por la tienda de walmart muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo hasta luego